TIGREVICIÓN 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 Vergüenza ajena de estos impresentables, eh. Es impresentable lo que estamos viviendo. Es impresentable cada uno de los rendimientos. Impresentables. El que se vayan todos queda corto. Nos arruinaron. Y ojo, eh. Que si la lectura que hizo Sebastián Domínguez y que la comentó el otro día en conferencia de prensa en su presentación de que tenemos un plantel como para pelear si realmente se cree lo que dijo estamos condenados porque dijo que por ahí precisaba uno, dos o tres, cuatro jugadores, no más si realmente es su verdadero análisis estamos descendidos lo de hoy es repetitivo hasta el hartazgo un poquito más un poquito menos pero en todos los partidos y cada uno de ellos el único calificativo el único calificativo medianamente light para no entrar en los insultos y la desmedida el único calificativo es somos un desastre pero jamás pero jamás vi un equipo tan endeble jamás vi unos jugadores tan y me estoy midiendo para no decir groserías hace poquito unos días una recopilación de algunos colegas que hacían de las declaraciones de Martín Suárez que hizo en en Tigrense creo que armó un buen grupo con buenos futbolistas es inadmisible yo sé que esto no va a pasar no va a pasar pero si esto fuera una empresa a la cabeza de grupo si lo echan si hoy Martín Suárez tuviera un superior que tenga el poder de decisión de que se siga o no no le quedaría otra que decirle tomatela le dieron puñaladas arreteras y letales a este tigre con sus decisiones y encima están hablando del predio de cardales sabiendo que este plantel es impresentable lo vemos partido partido y cuando Suárez dijo nos impresionó que Sebastián Domínguez conocía el plantel cuando dijo eso bueno a mí me quedó claro que si conocía el plantel y lo siguió y lo vio tiene que hacer una limpieza casi total de verdad vos crees que y no digo este técnico cualquier técnico puede hacer jugar mejor a estos jugadores pero vos viste lo que hizo Tagliamonte hoy de verdad vos viste alguna vez algo parecido solamente lo vas a ver cuando en TIC haga una recopilación de los bloopers del año lo de lo de Lecanda marcar dentro del área con los brazos abiertos así lo de Aguirre pero agarrándole la camiseta alguno me decía estaban forcejeando se agarraban los dos pero no hermano no son esas jugadas que si al árbitro lo llaman del VAR no puede no cobrarlo no estamos jugando la estabilidad emocional de cada uno de los hinchas de Tigre y estos tipos se cagan de risa de eso como vamos a hacer para salir de esta si es verdad que no van a invertir en jugadores si es verdad que el técnico dijo que tenemos un plantel para pelear nos dijo que íbamos a salir campeones para pelear arriba y ser protagonista protagonista del mayor papelón de la historia del fútbol de eso podemos ser protagonista con este plantel cuando el que se vayan todos es simplemente una conclusión lógica de lo que ves porque si vamos a seguir repitiendo esto pero no vamos a ir a la B faltando tres meses me hace acordar a los peores Tigre ahora estamos en primeras otra cuestión cuando jugábamos en la B nacional que en cada temporada traíamos no sé qué cantidad de jugadores y que a diez fechas doce fechas empezaban a ir porque no daban pie con bola porque no le podían pagar y quedaban los pibes y jugábamos todo el semestre sabiendo que el descenso era indefectible era era la cuestión más lógica si seguimos así vamos a otra vez empezar a formar el equipo para la B nacional lo pienso y ya me agarra escalofríos no hay reacción no hay amor propio un poquitito nomás un poquitito no sé si fue Garay el que luchó la pelota y Esquivel que encima que no grita el gol dejate de joder Esquivel pidiendo perdón a Platense dejate de joder perdí perdón a Tigre primero y grita un gol importante pero no el chavo no disculpe anda a cagar y en un momento me puse tan loco tan ciego que me estuvieron que decir en el chat dale loco relata el partido que quiero saber que está pasando que a veces me sacan con los comentarios viste y no hablo de los hinchas lo que comenten los hinchas de afuera me chupa un huevo a veces lo saco porque se empiezan heads y entonces viste lo saco pero ya cuando empiezan estás ensobrado esto que el otro las pelotas ensobrado ensobrado de qué chupás el culo a masa a masa que a mí la gente de masa en Melaraña me dio una patada en el orto cuando yo estaba en prensa en el club Atlético Tigre mirá si yo le voy a estar haciendo el caldo gordo pero así y todo si masa no se hubiera ido de Tigre y dejado a los que están si Melaraña con todos los errores y con todo lo que puede haber hecho seguía al frente vos te diré que pasaba esto se hartaron se fueron y volvieron a quedar al frente los supuestos hinchas de Tigre mirá el desastre que están haciendo Suárez Pericoli y todo lo que están gente que no tiene peso específico como dirigente que no tiene gestión porque no tiene gestión porque nunca estuvieron al mando siempre estuvieron ahí pero sin poder de decisión acompañaban lo que decía el resto y ese resto sabe quiénes son sin gestión sin peso económico porque viste armar un equipo con dos pesos mirá lo que pasó sin poder político que a Suárez no lo conoce nadie mirá lo que está pasando y a la oposición le pido que no se acuerden de hacer oposición cuando está por haber elecciones sigan laburando todo el año sigan pidiendo asamblea sigan pidiendo explicaciones expongan su punto de vista porque si no todo pasa y todo sigue y va a seguir todo igual exijamos gente explicaciones es cierto que a ver a los periodistas le preguntás dónde está la plata de Blondel y te dicen están en el banco y hasta ahí quedó pero que agarre la subcomisión del hincha que agarre la oposición y le pida a Suárez que le muestre los papeles de dónde está la plata con número de cuenta con todos los datos para que nos quedemos tranquilos nosotros no nos tienen que dar a los periodistas o a los medios acuérdense que yo no soy periodista porque no corresponde pero sí dentro del club por eso pido encarecidamente que haya minorías en las asambleas en las reuniones de comisión directiva que nos enteremos todo de lo que se habla de lo que hace uno y lo que hace el otro porque si son todos del mismo sector lo que se reúnen queda todo ahí guardado y sale lo que quieren que salga y no sale nada porque no informan nada toda la vida fue así en Tigre tendría que haber en reunión de comisión directiva que haya uno o los que sea que correspondan de acuerdo a las elecciones para que esté sentado ahí en la mesa y escuche opine aunque no le den bola pero que el resto sepa de lo que se habla que el resto sepa que efectivamente tal o cual cosa está sucediendo que sepamos este jugador de qué representante es aquel jugador de qué representante es quién trajo a este jugador quién trajo al otro porque acordate que se estuvieron tirando munición gruesa gorocito con los dirigentes este no lo pedía que él no lo trajo aquel esto que el otro y queda ahí entonces qué vamos a hacer vamos a quedar al libre al veldrío de lo que pase con este destino que pareciera marcado mi única esperanza su única esperanza del lincha de tigre es que efectivamente que efectivamente se gaste la plata que está en jugadores y si no hay plata si no hay plata y si la decisión es ponerla en cardales salgan a buscar más recursos por favor quedó demostrado y está demostrado que con este plantel vamos a seguir en esta misma historia de los papelones partido tras partido se puede ganar uno se puede ganar otro partido y demás si se puede se puede mejorar pero cuánto más ahora estamos prácticamente iba a decir condenados destinados a si queremos equilibrar la balanza para que el promedio no nos traiga problema ahora ni en el futuro deberemos hacer en el próximo torneo una campaña de puesto de copas como mínimo y vos crees que con estos jugadores mejorando ponele que sea un gran entrenador domínguez pueda mejorarlos tanto como para pelear una participación en copas sudamericanas libertadores para tener equilibrada la balanza en cuanto a los promedios de verdad pensás eso Suárez de verdad Sebastián Martínez Domínguez pensás que que este plantel puede dar pelea pelea de qué nosotros nosotros que seguimos a Tigre lo vimos del primer partido hasta el último quizás yo me confundí con Sarmiento pensé que había cosas positivas y muchos de ustedes me remarcaron y al tercera fecha me di cuenta que con este plantel al cual califiqué como el peor desde el regreso a primera por un momento es como que me dio cosita cuando me insultaron y me escribieron agresivamente y por ahí se me fue un poquito la mano las pelotas me fue la mano me quedé corto me quedé corto y lamentablemente lamentablemente estamos quemando a los pibes porque de este mal rendimiento no se salva Forclá no se salva Espíndola no se salva hasta el propio Cardoso no se salva nadie y va a quedar en la mente del hincha de Tigre que ninguno de los chicos que están jugando y poniendo la cara es la salvación hoy no veo a ningún club venir a buscar algún jugador de Tigre y estamos clavados con contrato hasta fin de año viste cuando se dice se precisa un consejo de fútbol ¿por qué? porque supuestamente el consejo de fútbol hace una evaluación de todos los aspectos para recomendar e ir a buscar jugadores y por lo menos tenés a alguien que te dice bueno fui a buscar a este por esto por esto por esto y por otro yo hoy quisiera escuchar cuáles fueron los argumentos y no voy a empezar jugador por jugador porque no termino más de lo que fueron a buscar en cada uno de ellos ¿qué pretendían? ¿encontrar un goleador con los jugadores que trajeron? ¿cuántos goles hicieron antes? ¿dónde se destacaron? mira en una nota de Tigrenses cruel esto porque es un cachorro pero al propio Facundo Giacopuzzi declaró que se sorprendió cuando lo fueron a buscar porque no había tenido una buena temporada en Dálmine se sorprendió sabiendo que su nivel no era para volver a jugar y en primera división y siendo titular estamos en el horno mal mal sinceramente yo hace unos días en algún video algún corte que hice de mi programa de radio dije que estamos en un mes definiendo el futuro de Tigre y no exagero si no vamos a buscar jugadores si no hay plata por lo menos renovación de jugadores porque está demostrado que estos con esto no no nos vamos a salvar ir a buscar jugadores que por ahí con la misma plata pero bueno hay que buscar otro porque esto no y trayendo y gastando y poniendo la guita que hay que poner tampoco te asegura que se pueda encontrar el equipo y hagamos una gran campaña pero por lo menos un intento más si nos quedamos con lo que tenemos evidentemente nos estamos dando por muerto nos estamos dando por descendido y acordate lo que te digo descender en estas condiciones sin gestión sin experiencia en la gestión sin poder político y sin poder económico no sé si va a ser tan fácil volver a ascender no va a ser fácil volver a ser el tigre que brillamos en primera división que peleamos campeonato que clasificamos a copas internacionales y que las jugamos y competimos no participamos la verdad pensé que nunca más íbamos a vivir un momento como este la verdad pensé que estábamos consolidados en primera y la verdad estamos volviendo a ser el tigre que nadie quiere y los responsables de esto nombre y apellido los que armaron el plantel suárez gorosito y los jugadores que se le puede reclamar no nada gente párrafo aparte muchísimas gracias por el aguante muchísimos conectados durante toda la transmisión vi ahí de refilón que ya superamos los 4.000 suscriptores seguramente cuando termine esta participación de partido con Chacarita y con Unión que va a haber una semana o dos de de espera para que arranque el próximo torneo voy a hacer un análisis desde que empecé con las transmisiones porque creo que ya superamos las 200.000 visualizaciones y la verdad para mí es un agradecimiento eterno para todos ustedes porque me hacen el aguante a veces me voy de mambo insulto contesto alguno ahí medio mal se me enojan y bueno está bien pero siempre estamos siempre estamos y vamos a estar mientras del cuerpo mientras den los horarios ahora porque no tengo mucho trabajo que digamos pero si consigo un laburo que no puedo hacer las transmisiones gente se lo diré pero no será porque no quiere hacerlo será porque tal o cual circunstancia me lo me lo impide pero si no siempre acá con ustedes con el matador de victoria y no exageré cuando dije qué temporada que vamos a tener cuánto sufrimiento vamos a pasar y así va a ser así que gente mil gracias abrazo matador y nos reencontramos en el próximo partido chao esta temporada sentí tigre sentí tigre visión chau 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 chau